Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del cuento Los refranes de mi abuelo Jonás, escritos por Raquel Bernal. Me hace especial ilusión presentar y acompañar en este día a mi compañera Raquel. Dos días antes de que la Diputación de Saramanca presentara oficialmente este libro, Raquel me lo contó como si fuera algo más. Recuerdo que fue algo así como Vicky, te tengo que pedir este día por esto. Yo me volví loca de emoción. Fue una de esas buenas noticias que te da una amiga, porque Raquel es eso, no es solo una compañera. Para mí es una gran amistad. La situación sanitaria que atravesamos no dejó que esa presentación fuera como se merecía. No pudieron acompañarla familiares y amigos que hoy sí están aquí. Por eso creíamos que ese cuento Los refranes de mi abuelo Jonás merecía presentarse en su pueblo, en su casa y arropada por los suyos. Es un cuento de enseñanza que mezcla en cada página sentimiento, emociones y aprendizaje. Porque cuando se hacen las cosas con amor, nacen cosas tan bonitas como esta. Nadie mejor que ella para contar la historia de este cuento. Adelante Raquel. Gracias, Victoria. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Estoy muy contenta de ver las caras, bueno, de lo que nos deja las mascarillas dichosas de la cara, de ver las caras de la gente que está aquí acompañándonos en este acto de presentación de mi primer cuento. A la vez que contenta, estoy muy nerviosa porque quiero que quede bonito, que quede bien, ya que eso es un público muy especial para mí. No es un público cualquiera el que está hoy aquí con nosotras. Bueno, pues los refranes de mi abuelo Jonás, muchos ya los conocéis, es un cuento infantil y familiar, porque aunque está dirigido a los niños, a los más pequeños, es un cuento que a los adultos nos hace recordar nuestra infancia, porque los refranes que contiene los tenemos todos en la memoria. Y a los más mayores, todavía, pues les hará rememorar cuando ellos utilizaban estos refranes en su vida cotidiana. La tradición oral tan escasa en los tiempos actuales. Bueno, pues este cuento contiene 35 refranes. A través de ellos, el abuelo Jonás le enseña a su nieta Victoria las características propias de las estaciones del año, además de darle otros buenos consejos mediante la sabiduría popular que estos refranes contienen. Es un cuento recomendado para lectores desde 5 a 99 años. Es un cuento que no tiene edad. Los protagonistas son Jonás y Victoria. Jonás refleja la persona de mi padre y Victoria refleja mi hija, que está aquí presente. Mi padre se llamaba Jesús y nunca, no he tenido ningún abuelo que se llame Jonás. Me lo habéis preguntado mucha gente, que si mi abuelo se llamaba Jonás de segundo o que si mi abuelo se llamaba Jonás. No, no se llamaba Jonás. El nombre de Jonás es un nombre de personaje de cuento. Se utiliza mucho en los cuentos infantiles y por eso lo elegí. Además de rimar con el subtítulo de Imas, las estaciones Imas rimaba con Jonás y por eso fue. No es que yo tenga ningún abuelo que se llame así ni que mi padre se llamara así. Las ilustraciones del cuento, que son casi 20 en total, están realizadas por Luis Miguel Almendra, también presente en la sala. Son muy bonitas, complementan al texto que yo escribí y ayudan a reflejar el contenido de lo que se quería transmitir. Es decir, complementan y cumplen fielmente su objetivo. Vamos a ver una presentación que ha preparado Jorge con estas ilustraciones, con estas imágenes, en la pantalla que tenemos aquí. Gracias. 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 Y como muchos de ustedes, yo me pregunto y es que es alucinante porque el trabajo incansable que tiene Raquel siempre en el ayuntamiento siempre está cuando la necesito en, bien sea para Navidad, carnavales, futures, sea lo que sea, está ella. Y yo digo, ¿pero cuándo ha tenido tiempo de escribir este cuento, Raquel? Bueno, pues desde hace mucho tiempo me rondaba en la cabeza la idea de escribir algo para niños, algo dirigido al público infantil, era lo que lo tenía claro. Pero nunca tenía tiempo de sentarme con horas por delante para plasmar esas ideas que tenía en la cabeza en un papel, hasta que llegó el confinamiento. Llegó el confinamiento, nos paró a todos, de repente, en casa todo el día, sin poder salir, con mucho tiempo libre, porque bueno, alguna cosa se hacía desde casa, pero con mucho tiempo libre, sin poder salir. Y entonces pensé, ahora o nunca, o me siento ahora o luego no voy a encontrar nunca el momento. Y así es como nació los refranes de mi abuelo Conás. Una vez que tenía decidido que el cuento iba a ser de refranes y delimitado el tema de esos refranes, porque si no te volvías loca, había que delimitar el tema, y que fue el de las estaciones, por lo siguiente fue leer muchos refranes de las estaciones y ir seleccionándolos, haciendo una selección. Y bueno, claro, hay muchísimos. Entonces, bueno, hay que hacer una selección de la selección y luego ir uniéndolos a través de una conversación entre abuelo y nieta, porque los protagonistas sí que los tenía claros quiénes iban a ser. Y una vez terminado ese texto, pensé que quedaría muy bien ilustrarlo, y ahí es cuando entró en juego Luis Miguel, que también estaba confinado, como todo el mundo, excepto las guardias que tenía tan difíciles de aquellos tiempos, esperemos que no se vuelvan a repetir. Le iba pidiendo que fueran haciendo dibujos y el resultado fue excelente. Bueno, el de las ilustraciones ya lo hemos visto y el del cuento, pues así fue como comenzó. Es una de las pocas cosas o la única cosa buena que nos dejó el confinamiento. No es curioso, o sea, en el confinamiento algunos lo aprovechasteis bien para escribir, otros nos dimos a hacer barbacoas, otros a organizar armarios, maravilloso, una época… Hubo de todo, sí, hubo de todo. Bueno, como decía, la pandemia privó de esa presentación que tenía que haber sido antes de la esperada, pero bueno, que finalmente se hizo en la Diputación. Y cuéntanos cómo fue ese proceso en el que te llaman y te dicen, oye Raquel, ¿qué es tu libro el que he seleccionado? Bueno, pues con el cuento ya terminado, pues yo pensaba encuadernarlo y dejarlo para nosotros en casa, pues como otras cosas que a lo mejor escribes alguna vez, las dejas para casa, para nosotros. Y una vez ilustrado con las ilustraciones, digo, pues es que ha quedado muy bonito este cuento. ¿Por qué no mandarlo al Servicio de Publicaciones de Diputación? Por si sonara la campana y estimarán oportuno publicarlo. Y así fue como a través de correo electrónico lo envié. Me puse en contacto con ellos y me dijeron, bueno, pues mándalo al correo electrónico. Bueno, pues como tantos otros que mandan, mándalo, mándalo al correo electrónico porque era imposible llevarlo presencialmente, porque no existía la presencialidad en esos momentos. Y me comunicaron, la respuesta fue muy rápida y además afirmativa, me confirmaron que lo publicarían en julio de 2020. O sea, es que hace ya más de un año que tuve esa confirmación. No obstante, me advirtieron que no se iba a publicar hasta 2021 porque la imprenta estaba cerrada, la imprenta de diputación estaba cerrada y llevaban mucho retraso por el tema de la pandemia. Los funcionarios no estaban trabajando y entonces, bueno, hasta el año siguiente no se iba a publicar. Pero bueno, la respuesta la obtuve en julio de 2020, pero bueno, todavía un poco como que no me lo creía. Digo, bueno, de aquí a 2021, casi un año por delante, ¿qué sucederá? Pues lo que sucedió fue que en abril me llegaron tres ejemplares a casa del cuento. Me los mandaron a casa para que él los tuviera y quedamos a la espera de poder hacer una presentación oficial, que no sabíamos si podía ser presencial, si telemática, si abierta al público, si solo para prensa, porque estaba el ambiente un poco enrarecido. De hecho, hemos dejado pasar todo el verano y la presentación se celebró el pasado 19 de noviembre. Tengo que agradecer a la diputación su disposición y muy buena atención porque se han ocupado de todo desde el principio. Yo solamente hice que mandar el correo electrónico y todo lo demás se han encargado de ellos. El trato ha sido exquisito y la presentación, como digo, tuvo lugar el día 19 de noviembre en Salamanca. Estuve acompañada por Victoria y por Luisa, que se desplazaron hasta Salamanca, es profeso, y para este acto, y claro, lo agradecí mucho. Además de Luis Miguel y Victoria y no podía entrar nadie más. De hecho, algunos medios de prensa estuvieron presentes de forma telemática, no estuvieron en persona. Y ese fue el proceso de diputación, se encargan ellos de todo, la verdad. Tenemos un servicio de publicaciones en la diputación que trabajan muy bien, por lo menos en mi caso. Por lo menos en mi caso. Y desde que te dijeron que habías sido seleccionada, es que has estado callada, como digo. Callada porque no me lo creía mucho. Dos días antes que me dice, oye Vicky, estábamos con un tema de Fitur, oye Vicky, te tengo que pedir una cosa que necesito este día. Y yo, vale, no pasa nada, sin problema. Y dice, no, es que me han publicado un libro. Y yo, ¿cómo que te publican un libro? Y me dices, no, es que me han publicado un libro. Y era como, pero que es que es un cuento, o sea, es como algo maravilloso, la verdad. Sí, la verdad es que no me lo creía, no me lo creía mucho. Y de hecho, pues no dije nada porque sabía que se iba a alargar en el tiempo. Y si dices, me van a publicar un libro, la gente te va a estar diciendo, ¿y cuándo se publica el cuento? ¿Y cuándo se publica el cuento? Entonces, bueno, pues no lo sabía nadie, ni siquiera mis familias entraron el día antes. No lo sabía nadie porque, por eso mismo, porque no me lo creía un poco y no sabía lo que iba a pasar. Y digo, a ver si luego no hay presentación, porque me decían, hasta que no se haga la presentación no lo des a conocer, porque ellos trabajan así. Hasta que no se haga la presentación oficial con el diputado, no quieren que se sepa. Entonces, bueno, pues yo guardé ese secreto y en mi casa también. O sea, mi familia, los tres que somos, también. Y entonces, fue por eso, por lo que, claro, pero era un viernes laboral y yo tenía que pedir el día. Si no, no me lo dicen. Tenía que pedir el día porque no iba a estar trabajando. Y, bueno, pues sí, la verdad que tanto Luisa como Victoria se han volcado desde ese momento. De hecho, esta presentación es por su empeño, por el empeño de Victoria de hacerlo. Tenía que hacerse, como he dicho, en su casa. Y ya que no estuviste arropada por los tuyos, merecías que estuviera tu familia. Sí, sí, pero bueno, que las circunstancias nos obligaron a ello. Como decías, bueno, la selección no ha sido nada fácil, la selección de refranes, porque, claro, es complicado. Hay muchísimo, el refranero español da para mucho. Con este cuento, ¿qué quieres transmitir, qué quieres mostrar? Bueno, pues en primer lugar, acercar los refranes a los niños, porque casi no hay cuentos de refranes. Hay libros de refranes, pero para todos los públicos. Pues no están adaptados para niños, no son muy atractivos, que digamos, atractivos de leer, sobre todo para el público infantil. Entonces, a mí me daba pena que se perdieran esas tradiciones, esa sabiduría popular, que encierran los refranes, que se pierda el refranero. Me da pena que se pierda, se acabara perdiendo, por supuesto. Me da pena que se pierda porque me parece una manera muy amena de aprender a través de refranes y de expresiones de antes, de las tradiciones de toda la vida. Y eso era uno de los objetivos. Y el otro objetivo, por otro lado, pues con este cuento también quiero hacer un homenaje a los abuelos, porque ¿qué sería la vida sin abuelos? No tendría ningún sentido los abuelos. Siempre todos, todos, todos los abuelos, las abuelas, incluyo ahí, ¿eh? O sea, incluyo también a las abuelas, por supuesto. Los abuelos siempre dejan alguna huella en sus nietos. De hecho, cuando hablas con los amigos siempre te dicen, pues mi abuelo, mi abuela, siempre están ahí en la memoria de todos, ¿no? Siempre nos han dejado alguna huella, algún recuerdo, algo en la memoria. ¿Y por qué este homenaje a los abuelos? Pues porque, haciendo gusto del refranero, porque el que no conoce abuelo no conoce lo bueno y porque el mejor consejo es el del viejo, etcétera, etcétera. Mira, que hay muchos refranes de abuelos también. El homenaje, sin duda, es a los abuelos, pero también un homenaje a tu familia con esos papeles fundamentales que han tenido tanto Luismi como Victoria, que ha querido estar callado en la sombra, que no salga, pero la verdad que es increíble los dibujos. Sí, 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 sí. Pues sí, como he dicho, pues fue durante el confinamiento, claro, que lo único bueno que ha tenido ha sido eso, que nos ha unido porque teníamos que pasar mucho tiempo juntos, porque estábamos en casa. También he de decir que este cuento nos ayudaba a desconectarnos un poco de la realidad, porque apagábamos la tele y nos poníamos en la elaboración del cuento y nos olvidábamos, bueno, no te olvidabas, pero bueno, por un momento desconectabas de la situación, entonces nos sirvió de desconexión. Pusimos mucha ilusión en esta creación y, bueno, pues tanta ilusión que esperamos que guste mucho a todos, tanto a niños como a mayores. Tengo que decir que desde el día de la presentación, pues es que este cuento no ha dejado de darnos alegrías. Yo estoy sorprendidísima de la reacción de la gente, porque sin verlos, sin saber de qué va ni nada, pues te dan la enhorabuena, palabras bonitas, mensajes bonitos. La respuesta en redes sociales ha sido impresionante. El WhatsApp, he estado días en tardar en contestar mensajes porque no podía, el WhatsApp lleno, gente que te para por la calle. Ha sido todo, ha sido muy bonito, la verdad. Yo no me esperaba esta reacción. Y lo que más me está llegando, lo que más me está tocando, es que la gente lo está comprando como regalo de Navidad. Entonces es muy bonito porque van a la biblioteca que se lo firme y, bueno, firmar algo que luego se va a convertir en un regalo para alguien, pues es que me parece muy especial. Me parece muy especial ese gesto y, bueno, pues solo tengo que decir gracias, gracias y gracias y gracias y mil gracias. Estamos hablando del cuento, pero, bueno, para los que aún no lo tengan, que tienen que ser muy pocos porque se han vendido, la verdad, que bastantes ejemplares. ¿Dónde se pueden comprar? ¿A qué precio están? Y, bueno… Pues tenemos aquí al final, tenemos a Francis, que es la propietaria de la librería de aquí de Vitibudino. Me ha dicho que ronda por unos 100 ejemplares vendidos aquí en Vitibudino, más los que se venden fuera de aquí. La tenemos aquí para los que queráis comprarlo. Se vende a un precio de cuatro euros. Es un precio que Diputación… Diputación no tiene ánimo de lucro, ni nosotros tampoco. Entonces es un precio de coste, el coste de producción del cuento, básicamente. Y Francis me imagino que seguirá pidiendo porque le siguen pidiendo, si lo queréis comprar aquí o lo queréis comprar en otro momento. Y yo estoy dispuesta en la biblioteca para firmarlo y hoy aquí también, después de este acto, también lo firmamos y en la biblioteca para cuando queráis. Agradecer a Francis también su presencia, que no la veo, pero sé que está. Sí, con las luces no se ve. No la veo con el foto. Agradecer también a Francis, que es la que se está encargando de hacer llegar estos ejemplares a Vitibudino y Comarca, a los pueblos de la Comarca también. Y a través de ella los ejemplares están llegando a la gente. Como decía, es un cuento familiar con el que los más pequeños aprenden y está hecho con mucho cariño, tanto cariño como este vídeo. Cuando veas caer una hoja y después sean dos o tres, eso es que el otoño llega de nuevo otra vez. Llega con todos sus colores, amarillos, verde oscuro y marrones. Llega con lluvias y vientos y nos trae buenos alimentos, higos, nueces, uvas y calabazas. También almendras, membrillos y castañas. Cuando veas caer una hoja y después sean dos o tres, eso es que el otoño llega de nuevo otra vez. A mi mamá hay que hacerle mucho caso, porque siempre te aconsejará bien, ya que el caudal inagotable es el cariño de una madre. Y lo mejor del mundo es el amor de madre, que todo lo demás es aire. Como dicen, es de bien nacido ser agradecido, así que ahora me toca darle las gracias a mi abuelo, ese hombre que tanto me enseñó. Y también a vosotros, papás, por todos los valores que me habéis inculcado para ser la persona que soy hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, no tenía ni idea de esto, ni sé cuánto se ha grabado ni nada, o sea, que aquí hay muchos secretos. Mucho. Y decía, y Victoria, que no quiere leer, y yo, déjala, si no quiere leer, pero déjala. Algo tramao. Esto no me lo imaginaba, no sabía nada. Muchas gracias. Muy bonito. No llora, no llora, no. No. Bueno, también aquí está en la presentación Luisa de Paz, alcaldesa de Vitigudino, que ha querido también acompañarte y mostrarte su admiración. Una admiración que todos tus compañeros compartimos. Bueno, buenas noches a todos. No sé, casi después de todo lo que ha dicho Victoria y lo que tú has dicho, pues ya casi no queda nada por decir. Pero gracias, sobre todo, por darnos esta alegría. En estos tiempos, además, tan malos, tan pésimos estamos pasando. Esto es un orgullo inmenso para todos. Entonces, gracias, estamos, estoy muy orgullosa como alcaldesa, como persona, como amiga y como amante de la literatura y la escritura que sabes que compartimos las dos. Bueno, pues este cuento, delicioso, delicioso, el tema son los refranes, pero está coajado de lo que tú has dicho en varias ocasiones de sabiduría popular. Está coajado de esos trocitos de filosofía que nos van transmitiendo y que al final acaba siendo una forma de vida y lo que nos marca nuestras raíces. También creo que ha sido el homenaje a tus mayores, a los nuestros, que con su respeto hacia las personas, con su respeto hacia el medioambiente, porque ahora está muy de moda esto del medioambiente y todo, como que lo acabamos de descubrir. Y no hay gente que más haya respetado la naturaleza y todo lo que nos rodea y nuestro entorno que la gente, y mucho más la gente de pueblo y la gente sencilla, como somos todos los que estamos aquí. Entonces, creo que para todos ellos es un homenaje. Creo que aunque no estén aquí hoy presencialmente, pues por las cosas de la vida, creo que a través de tus letras sí que están presentes y nos están acompañando. Raquel, una mujer trabajadora inagotable, incansable, como dice Victoria, no sé de dónde saca el tiempo y todo ese nervio que tiene y que le gusta su trabajo, se le nota mucho y lo disfruta. Te damos las gracias de parte del Ayuntamiento, como compañera, como amiga, vuelvo a repetir. Gracias, siga así y, por Dios, que no tenga que venir otra pandemia para el siguiente. Muchas gracias por eso. Enhorabuena a todos. Enhorabuena a Luis Miguel y a Victoria. Y ahora, bueno, queremos dar un pequeño recuerdo, solamente un recuerdito muy sencillo para que quede constancia de este día, que, hombre, algo tenemos que darte como el agradecimiento, es lo mínimo que podemos darte, pero tenemos que dejarlo patente de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Que el agradecimiento es mío, porque, bueno, a mí me encanta trabajar, llevo 22 años trabajando y, bueno, pues para todo lo que me llaman. Es verdad que hay veces que hay que echar horas extras, pero, bueno, trabajo en mi pueblo, trabajo para mi gente y qué más orgullo que ese, trabajar aquí en casa. O sea, estoy encantada. Y con ellas que me dan mucho a cancha libre para hacer un poco también mis opiniones. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir. Estoy muy contenta, muy emocionada y muy nerviosa. Así que muchas gracias a todos. A ver, nunca he abierto un regalo con tanta gente delante. Hay presión, hay mucha presión. Bueno, pues es una placa que me voy a tener que poner las gafas para poderla leer. El Ayuntamiento de Vitibudino en reconocimiento a Raquel Bernal Villoria por su trabajo y dedicación durante todos estos años. desde mayo de 1999 a diciembre de 2021. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues lo dicho, Raquel, gracias por compartir con nosotros un trocito de tu sabiduría. Ha sido un placer acompañarte aquí. Es un placer trabajar contigo. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Te voy a matar, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.